Hoy tengo el gran gusto de encontrarme con una gran entrenadora corporativa y conferencista internacional quien cambió su vida 360 grados convirtiéndose en una de las entrenadoras de Fortune 500 y en la cual uno de sus tech talks ya superó 4 millones de views. Ella es Margarita Pasos, bienvenida. Ay, gracias, qué rico estar contigo. Gracias, el gusto es mío. Gracias, gracias. Cambia tu mente, cambia tu vida. Es una de las frases que sueles usar. ¿De qué manera podemos cambiar nuestra vida con nuestra mente? Hace más o menos unos 20, 21 años, a mí me dio un ataque de pánico en un aeropuerto y yo sufrí mucho. Yo siempre tendía a ser una persona nerviosa. Cuando alguien está deprimido, eso se te puede aparecer el genio de la botella y ofrecerte todo lo que tú quieras. Pero no lo ve negro. Nada. Lo ve negativo, no lo ve, estaba mal. Sí, entonces mi esposo me empezó a leer mucho un libro de Sean Helmstetter que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? Este libro empezó a hablarme que la persona con la que yo más hablaba no era mi esposo, no eran mis hijos, no era mi mamá, era conmigo mismo. Tú sabes que ayer leí una frase de Mark Twain, el famoso escritor americano que decía, yo he vivido una vida linda y con muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. ¿Ves? Increíble. Porque uno se ve imaginando que van a pasar cosas malas, el easy, y si me choco y si me botan del trabajo. Y las estadísticas dicen que el 95% de las cosas negativas que te imaginas nunca suceden. Nunca suceden. Entonces empecé todo un proceso de cambiar mi mente, de empezar como a cuidar con pinza, no solo lo que pensaba, sino lo que consumía. Primero, cómo me hablaba yo. Y segundo, que veía. Empezaste a decir afirmaciones positivas. Exacto. Y que leía y que veía. Empecé a consumir cosas positivas y empecé a hablarme positivo. Empecé a ver un giro total en mi salud. Empecé a tener mejores relaciones con mi esposo, con mi familia. Bueno, hay una frase que me encanta también que dice Henry Ford. Si tú piensas que lo puedes lograr, como no lo puedes lograr, estás en lo correcto. ¿De qué manera podemos cambiar esos pensamientos para convertir todo en éxito y no en fracaso? Me encanta esa pregunta y que hayas traído esa frase a la mesa porque es una de las frases que yo más uso cuando enseño la ley de la creencia. Que precisamente dice, sea que creas que puedes o creas que no puedes, siempre vas a tener la razón. Nosotros tenemos en la mente algo que se llama subconsciente creativo, que trabaja 24 horas. Es como un empleado 24 horas, ese no duerme. En conseguir lo que tú crees que mereces, lo que tú crees que eres, ¿verdad? Para mantenerte cuerdo. El trabajo del subconsciente creativo es mantenerte cuerdo. Entonces, si yo empiezo, es que yo soy malísima para tomar exámenes escritos. A mí siempre me va mal en los exámenes escritos. Claro, y estudio y estudio. Cuando llego al examen, la mente se me pone en blanco. Chico, pero si yo lo estudié, yo lo estudié. El subconsciente creativo me está obedeciendo y por eso cuando llego al examen, la mente se pone en blanco. Por supuesto. Él se encarga ya sea o de sabotearte o de acelerar tus resultados, como decía Henry Ford, porque una vez que tú lo crees, esta máquina tan poderosa va a ser todo, o para acelerarte o para sabotearte. ¿Y cuál sería el primer paso para creer en uno mismo y tener confianza y seguridad en uno mismo? Me encantan tus preguntas, Henry. Me encanta. Es que buena pregunta. Mira, lo primero es aprender a hablarse a uno como le hablaría a su mejor amigo. Yo mucha gente le digo, si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas, todavía serían amigos. Entonces, lo que tienes que hacer primero para creer en ti es como hacerte un comercial, como cuando las gaseosas o los productos, ¿verdad? Hacer un comercial y nos dicen, esto es lo mejor. Yo todo el día me repito, yo soy una mujer hábil, completa, exitosa, capaz, porque todos lo somos. Creo que uno lo vale y lo merece. Claro. Es que todos tenemos un potencial ilimitado. Fíjate que, por ejemplo, a Edison, que tuvo más de 100 patentes, uno de los empresarios e inventores más exitosos de la historia de la humanidad, a él chiquito lo botaron del colegio, a la mamá le escribieron una carta diciéndole que el niño era muy lento, que era muy tonto y que ya en el colegio no sabían cómo enseñarle. Entonces, la mamá tomó esa carta. Entonces, uno puede pensar que uno va directo al fracaso en ese momento. Exacto. Porque la creencia, lo importante es, no es lo que los demás creen de ti, sino lo que tú crees de ti. Es lo que tú crees de ti mismo. Exacto. Y entonces, la mamá, que esta es otra de las siete leyes mentales, la ley de la expectativa, le dijo, Tomás, mira, ¿sabes qué pasa? Que tú eres el niño más listo. El colegio dice que tú eres un niño tan inteligente que ellos no saben cómo enseñarte. Wow. Entonces, esa historia es divina. Entonces, yo soy la que te voy a enseñar. Y ella todo el tiempo le decía, tú eres el más listo, tú eres el más listo. Entonces, ella formó una creencia en ese niño de que yo soy el más listo, claro. Y en qué se convirtió, como digo yo, en el más listo. No de la escuela ni del pueblo, sino de la humanidad. ¿Verdad? Entonces, es muy importante. Todos tenemos un Edison, un Einstein. Esa genia o ese genio lo tenemos todos adentro. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Todos tenemos una Oprah Winfrey por dentro. Sí. La diferencia es que gente como Oprah y como Einstein y como Ford creían en ellos y pensaban en grande. Las personas que no les va bien piensan en chiquito, piensan en miedo y no creen en ellos mismos. Acabas de hablar de una palabra que me llama mucho la atención, que son los miedos. Creo que todos los seres humanos en algún momento experimentamos ciertos miedos a la hora de tomar decisiones, pero esos mismos miedos no nos permiten seguir avanzando para conseguir nuestras metas. Correcto. ¿Cómo podemos dejar esos miedos atrás para alcanzar e ir más allá de nuestros límites? Excelente. Mira, el miedo tiene una particularidad. Cuando tú lo alimentas, se hace más grande. Cuando tú no lo alimentas, obviamente se muere de hambre. Entonces, hay un eslogan, no por hacerle aquí publicidad a nadie, pero de Nike, la compañía de zapatos que dice, solo hazlo. Sí. Just do it. Just do it. Just do it. Solo hazlo. Eso viene, eso es parte de la psicología. Es cuando tú tienes un miedo, solo hazlo, porque si entre más lo piensas, más grande se va volviendo el miedo. Si lo pienso mucho, ya me congelo y no lo hago. No te congelo. Exacto. Brian Tracy, que es mi socio y mi mentor, él habla de algo que se llama el ensayo mental. Si a ti te da un poquito de nervios hablar en público, primero asocia esas mariposas en el estómago a emoción, no a miedo. Cuando tengo mariposas es porque tengo emoción. Y segundo, empiezas a ensayar mentalmente, te ves hablando, te ves confiado, te ves frente a una cámara. La primera vez. Créetelo. Ari, ¿verdad que la primera vez que te hablaste en cámara no hablaste tan bien como lo haces ahora? Ah, por supuesto. Claro. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal al principio. Entonces, y probablemente en 10 años tú y yo veamos nuestro trabajo de hoy y uno diga, wow, me faltaba mucho. Pero es lanzarse, lanzarse. El mundo y el éxito le corresponde a la gente que se lanza. Que se arriesga. Sí. Algo también muy importante, pienso yo que es el tiempo. Sí. Muchos de nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no merecen la pena o atrasamos las cosas, que si lo voy a hacer mañana, lo voy a dejar para el mes que viene y no lo terminamos haciendo. ¿Cómo podemos administrar nuestro tiempo para ser más eficaces en el trabajo? Excelente. Mira, la palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias. Todo lo que tú haces o dejas de hacer tiene una consecuencia. Entonces, yo estoy donde estoy hoy por lo que hice o dejé de hacer ayer, ¿verdad? Sí. Y yo voy a estar donde voy a estar mañana por lo que haga como consecuencia de lo que haga. De las decisiones que hagas hoy. Exacto. Entonces, todos los días tú escribes lo que vas a hacer y dices, ¿qué de estas cosas tiene la mayor consecuencia para llevarme hacia la vida de mis sueños? Ya sea que te quieres comprar una casa, que quieres subir tus ingresos. Entonces, tú estás en ventas, ¿qué tiene una mayor consecuencia? Ponerte a ver los chismes de todo el mundo en Instagram o ponerte a llamar clientes. Las consecuencias son muy distintas, ¿verdad? Claro. Exacto. A eso le llamamos actividades de alto valor o actividades de bajo valor. La gente de éxito tiene las mismas 24 horas, pero pasan mucho más tiempo en actividades de alto valor. Si es que no es magia, ¿verdad? La gente dice, ay, es que este tuvo suerte, ¿no? Y cuando lo vas a ver, se levanta más temprano, llama más clientes, visita más gente, no pasa todo el día pegado de Netflix, de Instagram, de Facebook, ¿verdad? O si está pegado en las redes, es para ver cosas que lo alimentan, cosas que le ayudan a ser, ¿verdad? A una mejor persona. Entonces todo el tiempo pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me va a llevar hacia la vida de mis sueños? Y si la respuesta es no, pues deja de hacerlo. Deja de hacerlo, exacto. Y ponte a hacer algo que te va a llevar a comprar el carro que quieres, a tener la salud que quieres, a ganar el dinero que quieres, ¿verdad? Por supuesto. Algo que también he visto que te dedicas a ayudar a empresas a incrementar las ventas. ¿Cómo uno puede salir de una situación de escasez y de bloqueos mentales y cambiar eso a una situación próspera, de abundancia? Me encanta, mira, tú que eres de un país tan bello como Venezuela. Yo entreno, por ejemplo, una empresa que está vendiendo mucho en Venezuela, porque yo digo, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Aún en las economías más contraídas, tú encuentras personas, ¿verdad? Que se las ingenian y empiezan a crear negocios que prosperan, porque las crisis son mentales. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, enfócate en la solución, ¿verdad? Entonces, tú escribes el problema a manera de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puedo incrementar mis ventas en una economía que se está contrayendo? Y escribes 20 soluciones, no 19, no 18, 20. 20. ¿Y el 20 por qué? Bueno, Brian Tracy dice que, porque es un número difícil, tú las primeras 3 o 4, cuando hagas el ejercicio te vas a dar cuenta, te salen fácil. Pero cuando tú te propones un 20, tú pones a la mente como a sudar petróleo, como digo yo, hasta el punto que le sacas el jugo y la última idea, y muchas veces de esas últimas te sale aquella idea maravillosa que va a cambiar y a revolucionar tu negocio. Y mira, es que la mente es increíble. Yo te digo 20 y la gente hace 18, pero si yo te digo 5, escriben 3. Entonces, cuando tú apuntas muy bajito, te pones en una zona cómoda. ¿Me explico? La mente es teleológica. Ella busca, si tú apuntas a ganar mil dólares al mes, a eso va a apuntar tu mente, y el resto del tiempo te vas a poner a ver Netflix, te vas a poner a hacer actividades de bajo valor. Pero si tú apuntas más alto, tu mente empieza a generar ideas y a buscar, porque ella busca pegarle a ese número, a esa meta, a ese target que tú le das. Entonces, 20 te va a ayudar a explorar muchas maneras de hacerlo. Hay veces que no nos valoramos a nosotros mismos y eso se ve reflejado en nuestro estado laboral. ¿Cómo podemos hacer que nos valoren más económicamente o si queremos pedir como un aumento de sueldo? Bueno, dos cosas. Uno, uno de los principios más importantes de negociación es pedir. Lo peor que te puede pasar es que te digan no, ¿verdad? Exacto. Pero si no pides, ya lo tienes asegurado. Si pides, te dicen un no, ¿qué importa? Ya lo tenías, pero a lo mejor te dicen un sí, a lo mejor pasa algo que te cambia la vida. Entonces, todo el tiempo. La gente que llega más lejos no siempre es la mejor, la más competente, es muchas veces la que más pide, la que no tiene miedo de ir y decir, yo quiero una oportunidad en este puesto, yo quiero un ascenso, yo quiero, o qué tengo que hacer para poder lograr a que me den este ascenso. El autoestima es muy importante y hay un concepto que se llama haz como sí. A veces tú de pronto todavía no te sientes totalmente seguro, estás empezando a practicar el diálogo interno positivo, a decir, yo soy maravillosa, yo puedo, pero empiésate a vestir como la persona que quieres ser, empieza a hablar como la persona que quieres ser. No es un secreto que el soldado se comporta diferente cuando tiene el uniforme, ¿verdad? Exacto. Porque cuando ellos se meten en el uniforme, se meten en el papel militar, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser un vendedor de éxito, pues, entonces vístete como se viste un vendedor de éxito. Habla como habla un vendedor de éxito. Aunque al principio por dentro te estés muriendo de miedo, la gente no lo sabe, sí. Porque el ambiente también afecta, así como, obviamente, tu diálogo interno, el ambiente también afecta cómo te comportas. Exacto. Entonces, si tú quieres ser una persona exitosa, empieza a leer los libros que te van a dar las herramientas, a ver los programas que te van a dar las herramientas, a juntarte con gente. A aprender mucho sobre el tema que te gusta, ¿no? Claro. Tú, por ejemplo, ahorita me contabas de tu hermano que tiene uno de los apps más exitosos de Latinoamérica. Sí. Imagínate, por ejemplo, uno poderse sentar con una persona así y conocer cómo piensa él, cómo habla él. Para mí eso es una actividad de altísimo valor. ¿Y qué tan importante es la pasión en nuestro trabajo? Uy, es toda. Es toda. Toda. Porque mira, hay un estudio en el libro Making a Life, Making a Living de Mark Albion, él menciona un estudio, agarraron, creo que eran mil cuatrocientas y pico de personas y les preguntaron, ¿tú quieres hacer plata primero y después hacer lo que te apasiona? ¿O quieres hacer lo que te apasiona y asumes que algún día te irá bien haciendo lo que te apasiona? El 90% dijeron hacer plata primero, ¿verdad? Sería irresponsable de mi parte ponerme a tocar guitarra o a cantar o a hacer zapatos. Y a los que les llamaron los arriesgados, que eran el mínimo, me dijeron, no, yo voy a hacer lo que me apasiona. ¿Han sido su intuición? Sí. Y diez años después los volvieron a entrevistar y habían ciento un millonarios en el grupo, en un grupo de mil cuatrocientos y pico. Cien de los ciento un millonarios venían del 10% que quisieron hacer lo que les apasionaba. ¡Wow! Eso está increíble. O sea, sí. O sea, tienes que seguir tu pasión y seguir tu intuición. Claro, porque mira, tú tienes que hacer algo que cuando lo haces el tiempo se te va. Se te va. Que uno dice, ¡Wow! Ya son las ocho de la noche. Y se empiezan a abrir las puertas también, ¿no? Claro. Yo tengo un amigo barranquillero de la universidad que él nos contaba que él vivía cerquita a Shakira cuando eran chiquitos. Dice que esta chica cantaba de día, cantaba de noche y que ellos la molestaban. Le decían, ¡Ya! Dejá de cantar, ¿verdad? Pero ¿qué te lleva al éxito? Te apasiona tanto que practicas, practicas, practicas de día, practicas de noche. Michael Jordan era famoso porque ya se ha vivido todo el mundo de practicar y él seguía practicar. Y además que es muy difícil y mucha gente te va a decir que no en el camino. Tienes que tener mucha pasión para seguir adelante. Claro, claro. No te dejes robar tu sueño de nadie. Eso sí le digo yo a todo el mundo. Así es. Porque te van a sobrar críticos, pero nunca vemos la estatua de un crítico. Todo el que llegó arriba, hubo gente que se burló. Tú ves, por ejemplo, todo lo que le decían a J.K. Rowling cuando mandaba a Harry Potter y le decían, ¡Esto no tiene futuro! Dedíquese a otra cosa. Le contestaban las editoriales. A Walt Disney lo votaron de su primer trabajo que porque no tenía imaginación. ¿Te imaginas qué tal que él se hubiera A todos los grandes, yo creo que han pasado por grandes fracasos. Todos, todos, absolutamente todos. Michael Jordan, Oprah Winfrey, The Beatles, todos. Todos. Winston Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Exacto. Yo creo que son más noces, cierran más puertas que los sí, pero uno ve el final del todo. Y hay veces también que intentamos complacer a todas las gente que nos rodea y es difícil a veces decir que no. Sí. ¿Qué tan importante es decir que no en nuestra carrera también a otras personas, en oportunidades de negocio? Me encantan tus preguntas. Demasiado importante en el manejo del tiempo. Sí, sí. Porque es que son muy profundas. Mira, el decir no, los límites saludables son muy importantes, incluso para la salud mental, física. Yo tengo derecho a decir no. Mira, Bill Gates y Elon Musk dicen que manejan su agenda, uno la manejan bloques de una hora, ¿verdad? Ellos la manejan en bloques de cinco minutos. Sí. Imagínate cómo cuidan ellos su tiempo. ¿A cuánta gente le dirán que no? Claro. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque si no te vas a absorber, te vas a cansar y a lo mejor hasta pasas mucho tiempo en actividades de bajo valor. También te has convertido en una gran partner de Brian Tracy, que es uno de los conferencistas, emprendedores más importantes del mundo, que ya tiene un network de más de 15 millones de dólares. Sí. ¿Cómo surgió esa oportunidad y qué has aprendido con esa relación? Bueno, muchísimo. Brian es un gran mentor para mí y para nuestra empresa. La oportunidad la consiguió mi esposo. Él, yo he aprendido mucho la ley de la creencia. Él fue uno de los primeros que me la enseñó. Yo le decía, es que donde vos pones el ojo, pones la bala. Me decía, un día vamos a entrar a tal y tal cadena de televisión. Y yo al principio decía, ¿no? Y pum, lo hacía. Y él me decía, un día vamos a trabajar con Brian Tracy porque nosotros lo leíamos mucho. Sí. Y bueno, hasta que yo aprendí de tanto ver que él cuando se ponía... El objetivo, la meta, ¿no? El objetivo lo lograba y lo logró y empezamos a trabajar con él. Y cuando tú tienes un mentor, Ari, de este tamaño, tu vida cambia completamente. No, es que se dispara. Yo le doy este ejemplo a la gente. Tú quieres subir, subir al volcán, el volcán, a la cima. Tú puedes tratar de subir ese volcán solo y te puedes deshidratar, perder, te puedes morir en el intento, te puedes ir por un barranco, te puede picar una culebra venenosa o puedes pagarle a un guía que ha subido 50,370 veces ese volcán, ¿verdad? Y que en tres horas, cuatro horas, medio día, no sé, te tenga en la cima del volcán sana y salva. Exacto. Entonces, el mentor es esa persona que ya vivió, ya cometió los errores, ya invirtió la plata, ¿verdad? Y te va a cortar mucho camino. Y también ese poder lo tiene un libro, porque a veces tú no puedes irle a decir a Warren Buffett o a una persona así, oye, sé mi mentor, pero tú puedes comprar el libro y puedes aprender en una semana lo que esa persona le tomó 30 años a aprender. Exacto. ¿Verdad? Y estando con él, ¿qué es lo que más aprendido? Como dices, este quote me lo quedo yo. O sea, me encanta. Nunca pienses ni digas nada de ti que no quieras ver hecho realidad. Que no quieras ver hecho realidad. Sí. Porque cada palabra que tú dices o piensas programa tu mente. Sí. Y la mente tiene un filtro. Ese filtro, nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros recibimos millones de estímulos al día. Y tu mente agarra como cuando uno está agarrando frutas. Esta, esta, ¿verdad? Según lo que tú piensas. Y tienes algunos tips especiales para controlar ese diálogo interior, controlar nuestras emociones para tener mejores resultados positivos. Sí. La parte de las emociones me encanta, mira. Porque mucha gente, hay algo que se llama mando interno y mando externo. Entonces el mando externo es cuando yo me convierto en una marioneta de otros. Alguien me gritó, ya me amargué el día, es que me gritó, es que veras como me humilló, ¿sí o no? Y el otro ya anda por allá bailando en South Beach. Bailando, exacto. ¿Verdad? Y tú todavía dándote con el puñal. Ahí pensando, ¿por qué hizo? ¿Por qué me hablo así? Exacto. Exacto. Entonces no. Uno es responsable de todo lo que uno sucede y no podemos echarle la culpa a los demás. Claro. Es como uno reaccione a los problemas y a la situación. Exactamente. Entonces no te vuelvas una marioneta, que la gente juegue con tus emociones. Exacto. Eso se llama mando externo. La gente que tiene mando interno dice no, pues en silencio probablemente. Dice no, un momentito. Esa persona quién sabe qué problemas tiene. Porque muchas veces cuando la gente es odiosa no es que es mala, es que de verdad tienen heridas. La gente herida hiere. ¿Verdad? Claro. Porque si en tu cabeza hay sapos y pulebras por la boca no te van a salir flores. Entonces si tú, ese cliente que llega a tu oficina y te insulta, tú dices, pobrecito ese señor, quién sabe qué problemas tiene. Pero yo no me voy a amargar el día. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, eso tiene que ver lo de cambia tu mente, cambia tu vida. Sí, claro. Exactamente. Porque tú tienes control de este apartamento sagrado. Tienes que montar guardia de a quién dejas entrar aquí. Qué recuerdos dejas entrar ahí. Exacto. Qué pensamientos dejas entrar ahí. Qué creencias dejas entrar ahí. Y cuáles son esos elementos básicos de las personas que llegan al éxito. Sí. Piensan en grande. Sí. Siempre. Si vas a pensar de todas maneras, ¿por qué pensar en chiquito? La misma energía te toma pensar en cómo conseguir un carrito, un puestito, ¿verdad? Que conseguir un puesto grande, llegar a ser el mejor en esto, el mejor en aquello, ¿verdad? Entonces piensan en grande, creen en sí mismos y cuidan con pinza lo que dejan entrar acá. Porque como le dijimos ahorita a Beethoven, a Walt Disney, a Edison, a todos los grandes, a J.K. Rowling, a Oprah, dieron tú no sirves. No importa lo que nadie sabían lo que ellos querían y iban a por ello. No te deja, tú te agarras. Sin importar todas las puertas cerradas. Sin importarlo. Arnold Schwarzenegger, que si tú te fijas, él vino aquí como Mr. Universe, creo que era algo así. Exacto. Con costo hablaba inglés, porque si tú ves las películas de Terminator, creo que no decía más de una línea en la película. Exacto. Sin embargo, él decía, mira la imagen de quién quieres ser y aférrate a esa imagen y no dejes que nadie te la quite. Cuando tú escuchas a una persona que te dice que no puedes, no te la dejes robar. Tú en silencio dices... Es una motivación, más bien. Exacto. Tú dirás, eso piensas tú, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Exacto. Y vas a ver que sí puedo, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es la ley de la atracción a la hora de atraer dinero a nuestras vidas? Importantísima. Mira, acuérdate del subconsciente creativo. Nos mantiene cuerdos. Y mucha gente tiene una, desde chiquitos, te forman incluso creencias limitantes con el dinero. Y ahí viene un ingrediente espiritual a veces también que las personas creen que por su fe es malo querer tener más, ¿verdad? Yo les recomiendo, hay un libro muy bonito que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harvaker. Él tenía esa creencia limitante. Es que tú ves una telenovela, el malo es el rico. A mucha gente chiquito nos dijeron, los ricos son ladrones, los ricos son malos, los ricos explotan. Y en todo este libro él te empieza a contar cómo al él volverse millonario y empezarse a juntar con gente pues de este nivel, empieza a ver, dice, esta es la gente más buena que yo he conocido. Son los más disciplinados, son los que más madrugan, no viven de la mamá, no viven del gobierno, pagan impuestos, generan empleo, ayudan fundaciones, ¿verdad? Y entonces él empezó a cambiar toda esa creencia mala que él tenía. Entonces hay que quitarse esa creencia limitante y hay que aspirar a más porque no vinimos a jugar en chiquito. La vida solo es una. Y yo creo que todos vinimos con un talento especial. Y que el mundo merece ver ese talento especial que Ari tiene y que solo Ari tiene. Que Margarita tiene. Exacto. ¿Cómo le vas a negar al mundo desde todo ese carisma que tú tienes, no? Y digámosle eso, ¿verdad? Tú viniste. A todos los que nos están viendo. A mí me llama toda la atención, Ari, en el mundo hay más de 7 mil millones de personas y no hay una, 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 igualita a ti o a mí. Exacto. O sea, que algo muy especial vinimos a hacer. Únicos especiales, exacto. Sí. O sea, que lo más importante es creer en uno mismo para poder lograr los objetivos. Totalmente. Y cuando tú ves libros como el de Napoleón Hill, que es uno de muchos que te dicen constantemente, la gente de éxito no necesariamente tuvieron más educación, más dinero, más oportunidades. Sí, y mucha gente viene de un ambiente muy difícil y con pocas posibilidades. Exacto. Tony Robbins también, Oprah Winfrey, su historia es increíble. La historia de Oprah es increíble, abuso sexual, pobreza, abuso físico. Sí, pobreza, exacto. O sea, que los límites son mentales. Lo asismo en ese momento, todo. Claro. Los límites son mentales. O sea, por eso es tan lindo leer biografías y leer sobre gente que tiene éxito. Margarita, cuéntanos para este 2020, ¿quién los tienes? Habla de las conferencias que vas a estar haciendo. Sí. Bueno, muchas cosas. Una de las más importantes es que estoy terminando un libro con Brian, ¿verdad? Que va a combinar la parte de inteligencia emocional, que es, digamos, mi historia de vida, mi historia de cómo pude quitarme todos estos miedos, angustias, depresión, con la parte de alto desempeño, las siete leyes mentales, que es la parte que Brian va a cubrir, ¿verdad? Así que ese ya viene muy pronto. Seguimos creciendo mucho en el mercado hispano, tanto en Latinoamérica como en el Hispanic USA. Yo tengo unos video blogs que comparto mucho a través de las redes, de WhatsApp, porque eso es parte de mi misión de vida, Ari. Yo creo que si a mí se me dio la oportunidad de aprender estas herramientas. Yo no sé si a ti te pasa eso, me dices, con que a una persona yo ayude, ya me doy por servir. Ya te llevarás, exacto. Sí. Entonces, seguir compartiendo con el mundo. Mi misión de vida es tomar información muy complicada y volverla sencilla para que la pueda aplicar. Es algo que he escuchado mucho también de la gente que ha llegado al éxito, que en cuanto estas personas empiezan a ayudar a otras personas, se les abren los caminos de una manera increíble. Total. Es que mira, la vida es como una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques en el banco. Tú tienes que depositar primero para sacar, ¿verdad? Porque nada grande se logra solo. Y hay gente que cree que maltratando, odiando, envidiando, humillando va a llegar lejos. Y eso no, eso puede que avance un poquito, pero John Maxwell dice, si quieres llegar rápido, haz un sprint. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ve al suave, pero acompañado. Ve en equipo. Exacto, en equipo. Porque cuando haces las cosas en equipo, haces cosas grandes, cambias vida. Y la gente no le importa tanto lo que haces, sino por qué lo haces. Eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. ¿Cómo describirías la inteligencia emocional? Inteligencia emocional es la inteligencia de las emociones. Es aprender que cada ser humano tiene sus luchas, porque a veces somos muy rápidos a juzgar, ¿verdad? Yo siento que cada ser humano que se te pone en el camino, hay una razón para que tú te cruces con ella. Porque imagínate, 7 mil millones de personas y hoy tú y yo nos cruzamos. Tú naciste en Venezuela, yo nací en Medellín, ¿verdad? O sea, por algo nos tenemos que juntar. Tú eres un regalo para mi vida. Igualmente, para que la gente que nos están escuchando se motiven y puedan arriesgarse también a atreverse con su negocio, salir adelante. Claro. Lo que nos estás diciendo, creo que mucha gente se puede motivar. Sí, y eso es mentalidad de escasez también, maltratar a los demás. O decir, ah, no, es que este, este, yo no comparto información porque este me va a robar el negocio. Ay, no. No, eso es mentalidad en chiquito, como que si solo hay un billete para vender. Exacto. No. En el mundo hay para todos. Para todos, exacto. Hay abundancia. Entre más gente leves, más gente ayudes, mejor te va a ir a ti también. Exacto.